Hay falta ahí en la mitad contra Santiago Martínez, tiro libre para Quilmes, el partido está 0 a 0, se juegan los primeros minutos, ¿cuántos? 6 de la parte final. Esta noche 11 y media hacemos el show del fútbol a través de América, tiro libre que se juega, la pelota va a llegar por la mitad de la cancha con González, no tiene apuro Quilmes, está con 7 en el campeonato. La juega para Romero, marcó Gago, la robó, le quedó a Chávez, la perdió Romero, se va Chávez, se va Caleri por adentro, se va Chávez, se va Caleri por adentro, es gol de Chávez, no es gol de Caleri, es gol de Caleri, no, ahí está Carrizo. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, 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 sí, en la semana previa del Superclásico, un error de Chirola, apareció Chávez sobre la izquierda, apareció Caleri por dentro, la jugó, pasó de largo, se deslizó la pelota dentro del área, y llegó él, Federico, Carrizo, el Pachi, 11, para inflar los pulmones, para gritar gol, en la mismísima bombonera, un robo desde la mitad de la cancha, Gago la jugó con Chávez, levantó, Caleri no llegó, llegó Carrizo de afuera, Zurdazo, Zurdazo, para imponer el primer gol del partido, Zurdazo, del Pachi, Carrizo, Boca 1, que el más cero, Boca 1, el sabor del encuentro, en la bombonera y con la victoria. Gol de los extremos, jugada de Chávez, gol de Carrizo, en un momento muy importante del partido, porque te iba a decir, que si Boca no notaba rápido, iba a jugar luego desesperado, en el final, es inadmisible, Quilmes, que Boca en la bombonera, te da un gol de contraataque, era tiro libre para Quilmes, dale vos, a ver. Ataca Chávez, la perdió dentro del área, apareció Dulcic, abajo para quedarse con la pelota. ¿Quién le da el pase a Romero? Creo que es Armando González, González le da el pase a Romero, de espaldas al arco rival, lo presiona a Gago, y de contraataque, Boca a Quilmes, en su bombonera, lo vacuna, le hace el gol, 1 a 0.